¿Cómo quitar esas bolitas y pelusas de la ropa? ¿Te has pasado que lavas tus prendas favoritas, la sacas de la lavadora y de repente te das cuenta que están llenas de bolitas y pelusas? No te preocupes, en este video te enseñaré los mejores trucos para quitar esa molesta bolita y pelusa de tu ropa de una vez por todas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Utiliza un quita pelusa eléctrico. Puedes recurrir a un buen quita pelusa eléctrico, también lo hay de pila, que es una máquina específica para eliminar todas las pelusas y bolitas que aparecen en tus prendas de lana, algodón o en tapizados de tu sofá y sillones. Tras el primer uso, notará que tu ropa vuelve a tener el color y la textura suave del primer día. Además, su funcionamiento es muy sencillo. Solo tiene que extender la prenda sobre una superficie plana y pasarle el quita pelusa de arriba hacia abajo, como si la estuviera planchando. Los usuarios que optan por una máquina quita pelusa indican que es una maquinita que dejará tu ropa como nueva. No tiene cable y se recarga mediante USB, algo que le aporta una autonomía y manejabilidad única. Los resultados son tan buenos que tu prenda quedará como nueva. Número 2. Trabaja con un rodillo quita pelusa. Son los clásicos rodillos o cepillo adhesivo. Los puedes encontrar en cualquier supermercado o gran superficie. De precio económico, estos rodillos son más efectivos quitando los pelos y polvo de nuestra ropa. Eso sí, no son tan efectivos para quitarle esa pequeña pelotilla ya que están adheridas a la prenda. Para un apaño puede valer. Si no quieres gastar dinero, pero sí eliminar las bolitas de la ropa, también puedes recurrir a los siguientes trucos. Número 3. Opta por una rasuradora desechable. Las rasuradoras desechables o maquinillas de afetar son ideales para quitar esa pelotilla de la ropa. Para ello, solo tienes que extender la prenda sobre una mesa y pasar la maquinilla de arriba hacia abajo de forma suave y constante. Procura no ejercer fuerza para evitar estropear o cortar la fibra. El truco de la cuchilla. Este truco es peligroso porque implica manipular una hoja de cuchilla con la mano e ir cortando poco a poco las bolitas de la prenda. No lo recomendamos, a no ser que sea manos experta. Número 4. El truco del celo o la cinta adhesiva. Otro truco casero para quitar las bolitas de las prendas es enrollar al menos 3 capas de cinta aislante en la mano, quedando la parte adhesiva en el exterior. Primero, extiende la prenda sobre una base plana como una mesa o la tabla de planchar y luego pasa la cara adhesiva de la cinta con la prenda en repetidas ocasiones. Eliminará las pelucitas más adheridas a la prenda. También puedes enrollarlo en un objeto que sea similar a un rodillo pastelero y siempre con movimiento suave pero firme y procede a pasarlo por el giszy, pantalón o abrigo. Este truco también es muy efectivo eliminando los pelos que sueltan tu mascota. Número 5. Con guante de goma. Sí, parece imposible quitar las pelusas y bolitas con un guante de goma. Por suerte, podemos decirte que sí, es efectivo, aunque menos que los trucos anteriores. Para ello, colócate un guante de goma como el que se usa para limpiar y pásalo en repetidas ocasiones por la prenda, siempre de arriba hacia abajo. El contacto de la goma del guante contra las fibras de la ropa arrastrará las pelotillas y serán más fáciles de eliminar con las manos. ¡Suscríbete al canal!